Buenas tardes, hermanos de la misión de Maucuba. Estamos en este día de la Paco de Resurrección recordando la bondad de Dios, el amor por nosotros, su entrega en la cruz y la victoria de su resurrección. También un tiempo de agradecimiento por esta entrega de Jesús, pero también por el bien que tantos hermanos hacen anónimamente y lo hacen con mucha voluntad y deseo, sacrificándose muchas veces, su tiempo, entregando su tiempo, su talento, sus tesoros. Yo quisiera agradecerles a ustedes por el envío del arroz enriquecido que han mandado, aunque parece que es un grano de arena, pero no, con un grano de arena se van haciendo muchas cosas. Yo puedo decirles que nuestros comedores, la ayuda a los ancianos y a otras personas se ha realizado, se ha podido hacer a través, por medio de esta ayuda de ustedes. Pero no solamente esto, también hay cuatro asilos que también se han beneficiado con esta ayuda, porque tenemos que compartirlo con todos los necesitados. Ellos también necesitan. Por lo tanto, agradecemos mucho ese esfuerzo y que Dios se lo pague en este tiempo.